Por ejemplo, con las adultas mayores, donde ellas muchas veces trabajan en casa, dando la atención a todos los que habitan ahí, y luego al final de sus vidas encontramos que no hay un presupuesto que las tome en consideración. Y así podemos hablar de muchas inequidades que sufren las mujeres en diferentes ámbitos y que no se establecen presupuestos públicos con perspectiva de género, en donde vayamos anotando qué se requiere para estas mujeres, que no se encuentran visibilizadas, por ejemplo, con la doble jornada laboral, por ejemplo, las mujeres del campo, que muchas veces no pueden acceder a algunos apoyos porque no son dueñas de las parcelas, porque casi siempre los dueños de la tierra son los hombres. Entonces, esta iniciativa que estamos presentando lleva un transforme muy importante. Es que todas las diferencias que existen, todas las desigualdades en realidad, sean consideradas, seamos sensibles a este tema y que podamos hacer un presupuesto con perspectiva de género para que esas mujeres que no están en los presupuestos por algunas y muchas desigualdades que siempre existen, sean visibilizadas y podamos hacer un estudio. Aquí es muy importante también que sea un programa, un estudio, un seguimiento, que digamos cómo estábamos antes y cómo estaríamos después de aplicar estos presupuestos con perspectiva de género.